El técnico de Boca que sorprendió en la conferencia de prensa, Diego Martínez contó que en la semana Martín de Michelis le escribió para pedirle disculpas porque después el superclásico de Michelis dijo que si él hubiera puesto 7 defensores le estaría faltando el respeto a la historia de River en un palito al técnico de Boca que terminó prácticamente con 7 defensores en el Monumental Escuchen lo que dijo Diego Martínez sobre este mensaje privado del técnico de River Creo que no estuvo bien que yo no lo compartía, no lo comparto pero también me quedo con, después hubo un mensaje de él de manera privada y si había sentido un ataque hacia mí me pedía disculpas yo sigo diciendo lo mismo que dije la semana pasada Los equipos de Martín me generan buenas sensaciones, son equipos que son protagonistas Nosotros tenemos una búsqueda que es nuestra y que hay ciertas cosas que creo que son puntos en común Bueno, el técnico de Boca, esto lo repito, fue anoche, después del triunfo de Boca sobre Belgrano contando algo que hasta acá no se sabía, de que de Martín de Michelis después el superclásico un poco arrepentido por lo que había dicho le pidió disculpas a Diego Martínez Está contenta la gente de River, ¿no? Me parece que está bien, ¿eh? O sea... Y para hacerlo público, yo te hablo algo con... En este caso lo hace público Diego Martínez, claro De Michelis lo hizo de manera privada Parece que rompió un código Martínez Martínez, ah, en eso puede ser, lo que pasa es que digo... Yo te comento algo a vos privado y lo hace público En todo caso De Michelis no va a estar contento con esto que contó Martínez también, ¿no? Claro, sí Lo que pasa es que De Michelis no tiene que opinar de Boca, digamos ¿Para qué De Michelis se mete en Boca, digamos? Además no le pudo ganar Además no le pudo ganar Fue una chicana porque lo de Boca fue de equipo chico poner siete defensores Uf, fuerte Y sí Vos viste... Terminó con siete defensores Alguna vez que Boca o River pusieran siete defensores para tener un partido Yo creo que lo que dijo De Michelis no estuvo bien Y que ahora que Diego Martínez lo haya revelado hace ruido, ¿eh? Martínez se equivocó porque en el momento ese estaba para ganarlo el partido Y él lo conservó Estaba repasando mañana... Bueno, hoy arranca...